Un promedio de 80 denuncias mensuales recibe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de los Niños y los Adolescentes en Pueblo Viejo por abandono de menores. El titular de la dependencia, Gustavo Vargas Trujillo, dijo que en la mayor parte de los casos se trata de madres que dejan a sus hijos al cuidado de las abuelas para ya no regresar después. Entonces, esta situación, además de provocar un problema social y económico, genera una afectación psicológica en los niños toda vez que se sienten rechazados. En muchos de los casos, las madres se van en busca de trabajo a otros estados e incluso de ilegales a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades de trabajo. Sí, es complejo porque se tienen que hacer cargo de los menores. Esos casos sí son muy recurrentes aquí, en donde los padres se van o la madre soltera se va y deja al menor el cuidado de la abuelita. Y es cuando existe el problema, que la abuelita ya son personas de edad avanzada, tienen que cuidarse ellas mismas y cuidar también al menor. Entonces, es una labor muy pesada para ellos y se da mucho en este municipio. ¿Tiene documentados cuántos? Pues mira, yo creo que al mes esas situaciones se nos dan como unas 80 situaciones de esas que comparecen aquí. Sí, porque tienen que, en las escuelas primarias les piden un oficio en donde acrediten que están a cargo del menor. Sí, tutores. Sí, tutores. Entonces, sí es muy recurrente esa situación aquí en el municipio. ¿Se van a trabajar a otros estados o a Estados Unidos? Sí, sí, mira, por lo regular sucede cuando el matrimonio está disuelto, por una u otra cuestión. Noticieros, Canal 26.